Como eres de costumbre aquí en Tejaluca, pues a los padrinos que hacen posible que se haga esta fiesta se les va a entregar un pequeño presente por haber apoyado a estos alumnos. Y por ahí los padres de familia van bailando los pequeños presentes que con mucho gusto y agradecimiento se los va a entregar a cada uno de los padrinos que apoyaron en esta fiesta. ¡A ver los jóvenes, no los veo que atrapan, vamos! ¡Que se vea el ambiente! ¡A ver por ahí acompañen a las señoras haciendo ruedas, bailando, ¡vamos! ¡Eso! ¡Que se vea que también Tejaluca corre aire! ¡Y unas cuantas polvoreadas por ahí! También hace falta la presencia de la directora de la escuela, la maestra Guadalupe y nuestras compañeras se acompañaron a los supervisores y al jefe del sector, la maestra Ejna y la maestra Norma, por favor maestras nos queremos en el centro de la pista y por ahí a George Michael, al joven Jorge ¡A ver los jóvenes, Daniel! ¡Sigue la cola, vamos! ¡Bailando! 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 Público, aplaudan a todos los que están bailando ¡Se lo merecen! ¡No dejemos perder nuestras tradiciones! ¡Todos a bailar porque todos estamos contentos! ¡Esos varones! ¡No nacieron ahí! ¡Que participen! ¡Varones! ¡Eh! 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 Son las satisfacciones de padres, de familia, alumnos, maestros y comités ¡Muchas felicidades! ¡Eh! 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 ¡Vamos César! ¡Te falta tu racho! ¡Ahorita! ¡Aguanta! ¡O sea también! ¡Vuelta! ¡Ya le falta gasolina! ¡Eso! ¡Álvaro Ruperto! ¡Más movido! ¡Graciela! ¡Norma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Azucena! ¡Estrella! ¡Sandra! ¡Maria Luisa! ¡Petra! ¡Gocicela! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta ya! ¡Vuelta ya!